Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Tamayo Visión. Hoy tenemos un menú muy bonito. Empezaremos hablando de conspiraciones. Ya sabéis, hoy tengo guardada buena mierda para la primera media hora. Voy a leeros Telegram. Hoy no me he preparado nada porque he estado muy liado durante el día de hoy. Y el directo se resume durante la primera media hora en leeros Telegram. Pero es la buena mierda de Telegram. Vais a flipar, vais a flipar. Tamayo, creo que seas... Quiero que seas mi jefe. Claro, tú quieres que yo sea tu propio jefe. Primera vez que te veo en vivo. Siempre pienso que los vídeos están en por dos de velocidad. Jaja, es verdad, voy a calmarme, voy a calmarme. Voy a ponerme en modo Zen. Ahora, ya está, suficiente. Empezamos. Un canal de Telegram que llevo ya meses siguiendo y la verdad... Buena mierda tiene. El título, como no puede ser de otra manera, se llama El Despertar. ¿Vale? Solo podemos esperar buenas cosas de este grupo. No voy a hacer nada, simplemente voy a leeros Telegram. Y va a ser uno de estos directos que luego voy a resubir en Twitch. Ellos van a pasar por este grupo de Telegram. Yo lo voy a ver porque estoy... O sea, ahora vais a ver la doble psicología a la inversa. Esta gente, la gente del grupo de El Despertar, va a ver este vídeo. Desde aquí os saludo, amigos. Hail the Great Light of Illuminati. Yo sé que vosotros vais a mandar este grupo, este vídeo, que estoy haciendo ahora mismo, por el grupo de Telegram. Yo lo voy a ver. Voy a estar esperándolo. Ahora, por el hecho de haber dicho eso, ahora no lo vais a mandar. Ahora estáis pensando, mierda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero que... Quiero que lo ponga... Él quiere que lo ponga, no quiere que lo ponga. ¿Qué hago? Eso lo hago. Estoy luchando con vuestras mentes. Estoy haciéndoos puré. Puré de cerebro. ¿Vale? ¡Hala! Ellos mismos ahora no saben qué hacer. Ellos mismos están pensando, mierda, ¿qué hago? ¿Lo paso o no lo paso? Si lo pasáis, lo voy a ver. Si no lo pasáis, voy a ver que no lo habéis pasado. Y es más, si lo pasáis, me voy a enterar algo con más razón porque vais a venir todos. Todos en masa, como siempre vais a venir a mi canal, a mis vídeos de YouTube, a comentar chorradas de que abajo en el nuevo orden mundial y mierdas así. Y yo lo voy a estar viendo. Yo estoy en la penumbra. Estoy controlando, amigos. Venga, empezamos. Vamos con uno de los primeros vídeos. Lo tengo puesto aquí en el móvil y tengo algunas capturas también de pantalla. Vamos a ir comentando. ¿Ya empezamos? Bien, con un vídeo que se titula... Bueno, que le acompaña el siguiente mensaje. Gente, estuve pensando en hacer un vídeo con una recopilación de cientos de vídeos de gente diciendo esta frase. Yo también lucharé por mis derechos y mi libertad. Abajo, un nuevo orden mundial. Como apoyo a toda la gente que quiere un mundo mejor y que sufre día a día por la violación de sus derechos naturales y su libre albedrío por parte de gobiernos títeres de la gente que controla el mundo a través de la deuda pública y el sistema financiero. Si os interesa, a partir de ahora, mandadme un vídeo diciendo eso. Y da un ejemplo, ¿vale? Da un ejemplo de lo que tenéis que hacer por si no ha quedado claro con el mensaje. Yo también lucharé por mis derechos y mi libertad. Abajo, el nuevo orden mundial. ¿Vale? ¿Así? Yo también lucharé por mis derechos y mi libertad. Abajo, el nuevo orden mundial. ¿Vale? Este sería un poco el mensaje. Y a partir de aquí empieza a proponer, ¿no? Este nuevo mundo que nos ofrece este chico con el siguiente mensaje que ya veréis, ya veréis que es puro oro. ¡Puro oro! Hola a todos, gente. Vengo a deciros que estoy creando una asociación junto a más gente para poder organizarnos entre todos y poder tener nuestra micronación. Esto es algo que aquí Cataluña interesa. Igual, los catalanes nos meteremos todos en ese grupo. Ojo, cuidado que no vaya a tener nuestro amigo el secreto de la independencia, ¿eh? La idea es usar la ley natural y el derecho internacional para poder desligarnos del estado corporación y establecer nuestra propia jurisdicción. Para ello, ya cuento con la ayuda de un abogado. De un abogado. De momento hay uno. Para ello, ya cuento con la ayuda de un abogado, pero en un futuro me gustaría que participasen más y tener una fuerte base jurídica para poder enfrentarnos a las violaciones y a la ley. Y a la ley constantes de los países, miembros de la ONU y títeres de los dueños del Fondo Monetario Internacional. Espera, paréntesis. ¿Cómo va el tema de transcribir lo de la farmacéutica y tal? Estamos trabajando en ello. Vamos a ver ahora cómo lo organizamos, que se ha apuntado mucha gente. Yo creo que tardaremos un mes o dos porque también estoy editando los próximos reportajes que vienen. Muchas gracias, Juviamanda. Pero tardará un tiempo eso, ¿eh? Tarde o temprano os responderé a todos. Esto va dirigido sobre todo a la gente que esté al tanto de la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial. Y que quieran luchar por un mundo mejor donde poder educar libremente a nuestros hijos en nuestras casas. Vivir, claro, claro, escuelas. ¿Para qué? Venga, vamos con música, que esto se lo merece. Esto va dirigido sobre todo a la gente que está al tanto de la Agenda 2030 y del nuevo orden mundial. Y que quieran luchar por un mundo mejor donde poder educar libremente a nuestros hijos en nuestras casas. Vivir en armonía con la naturaleza. Y los demás hombres o mujeres tener nuestra tecnología de energía libre, motores de agua, bioconstrucción, medicina natural, huertos, historia, alquimia, etc. Pienso que es algo que muchos de nosotros vamos viendo ya un poco los mensajes, mensajes nueva era, ¿eh? No sé si conocéis todo el movimiento nueva era que nos acercamos a un nuevo despertar espiritual, a un mundo perfecto que todos viviremos en armonía. Todos esos son los inputs nueva era y es gracioso que, de hecho, pronto vendrán reportajes sobre la nueva era. Y es gracioso porque mucha gente que cree que al final eso es una creencia, los movimientos new age. Gente que cree en la nueva era de repente te meten, bueno, te comentan que son ateos, ¿no? Yo soy ateo pero creo en los chakras. Pues igual tan ateo, igual no eres. Pienso que es algo que muchos de nosotros queremos y venimos deseando desde hace tiempo. Pero al igual que yo, sabemos que no es fácil. Siempre va a haber más gente que critique o insulte nuestro trabajo que intente dividirnos, o incluso, entre nosotros mismos por una lucha de egos. Sin embargo, yo ya me he cansado de vivir en una sociedad controlada por gente que se cree con derecho a esclavizarme y a decirme lo que puedo o no puedo hacer. Esto imagino que en su estado, en su micronación, usa un mogollón de conceptos rebuscados para hacerse inteligente a quien se une tal. Así funcionan, ¿eh? Bueno, ya sabéis que todas las conspiraciones se basan en una parte de información real y fácilmente contrastable y luego te meten toda su mierda. Pero yo imagino que, claro, en su micronación alguna norma opera o no. O esto es un intento de hacer a lo grande lo que están intentando hacer muchos conspiranoicos que es una red sin filtros, ¿no? Ya hemos visto que pasan en las redes sociales sin filtros, ¿no? Pues que se usan para crear atantados. Los miembros de la asociación nos reuniremos online y presencialmente para debatir, decidir y organizar el rumbo y los objetivos entre nosotros, ¿vale? Pero entonces, si van a reunirnos online y tal, o sea, van a crear como una especie de gobierno, ¿entiendo, no? O sea, pasarán a ser el poder, ¿no? O sea, pasarán a ser el orden mundial, ¿no? ¿Entiendo? Van a ser... Ellos van a ser un nuevo orden, ¿no? Entiendo. Para que yo lo vaya entendiendo. Entonces, ellos van a imponer una serie de normas, ¿no? Una ley. No, entiendo. No, no, no entiendo... Bueno. Eso parece escrito por Marina Yers de Resaca. Tal cual. Para que haya un buen funcionamiento y seriedad dentro de la asociación, cada miembro deberá aportar 5 euros, amigo. O sea, que ya hay impuestos. Ya han puesto impuestos. Ya tenéis ya la micro nación con impuestos, de momento. Que se dedicarán para la realización de los objetivos. Para la lista de miembros se solicitará a todos un nombre y un teléfono de contacto. O sea, ¿se hará un censo? Muy bien. Si te interesa, puedes contactar conmigo por Telegram. Aquí el buen spam que la estamos haciendo. Estos son algunos de los objetivos de la asociación. Siempre se podrán añadir más a medida que se vayan uniendo más gente a través de un consenso. Trámites legales para la creación de una micro nación bajo nuestra jurisdicción, utilizando el derecho internacional y la ley natural. Crear nuestras propias identificaciones. O sea, van a hacer DNIs. Pero esta gente es la que te dice que también lo de los chips y tal. Su DNI será un cartel, una cartulina de cartón, sin chips, entiendo, ¿no? Crear nuestras propias identificaciones, registrando nuestra cara y las huellas de ella ante notario para posteriormente registrarlo como propiedad intelectual con derechos de autor. No entiendo, no entiendo de momento. Su sociedad se parece mucho a la nuestra, ¿no? Lo que quieren es su propio orden mundial. Claro, amigo, claro, amigo. A ver si así Cataluña se puede independizar. ¿Te imaginas? Yo veo a Puigdemont dentro de ese grupo ahí como yo, mirando. Protocolos de actuación legal en caso de prevaricación o violación de nuestros derechos por parte de una policía o administración públicas de otro estado-corporación. Hostia, ya se están planteando aquí conflictos internacionales, ¿eh? Inter-nano-nacionales. Inter-micro-nacionales. Buscar un lugar apto, claro, porque va a ser físico. Buscar un lugar apto, ya sea rehabilitar alguna aldea abandonada o algún terreno grande donde haya naturaleza y agua en abundancia. A poder ser Galicia. Que a mí me viene bien. A mí me viene bien Galicia, por lo que sea. Hostia, qué bueno. No había leído tanto, ¿eh? Pero se puede valorar otras zonas. Utilizar la bioconstrucción para construir nuestras propias casas. Desarrollar y utilizar tecnología, energía libre como motores de agua o energía extraída de la atmósfera con imanes, etc. Alimentación, crear nuestros propios huertos, hacer conservas, deshidratar la fruta, usar y conservar semillas autóctonas, mermeladas, aceites, frutos, secos... Hostia, aquí... ¿Cómo fundar tu propia secta? Un poco... El Palmar de Troya, ¿eh? Porque, mira, pueden ir al Palmar de Troya, ¿por qué no? Ya tienen ahí, ya prácticamente, ya tienen su estructura eclesiástica. Solo les falta eso. Educación. Nuestros propios hijos se puede habilitar una zona, o sea, una escuela donde educar a nuestros hijos con cosas importantes de verdad. O en casa, si se prefiere la elección. La elección de sus padres. Uy, a Indesa no le gusta este grupo. Lugar donde sanar a la gente, ya sea con dióxido... Claro, hombre, con lejía, con lejía. Yo no veo que vaya a fructiferar, ¿eh? Amigo, amigo... Abajo luego orden mundial. Agua de mar, reiki, acupuntura, ayurveda, ayunos, etc. También necesitaríamos a alguien con conocimiento para coser heridas o recolectar huesos en caso de necesidad. Estos serían algunos de los objetivos principales a falta de añadir más, o incluso algunos objetivos más secundarios o individualmente de cada miembro. Si alguien tiene más ideas y propuestas y tal, bueno... A mí me gusta mucho, a nivel de rigurosidad de este grupo, me gustó mucho ese post que hicieron el 27 de julio. Es que llevo tiempo en ese grupo, llevo tiempo, llevo un huevo de tiempo en ese grupo. No sé si es falsa la noticia, pero desde luego que todo esto está pasando... O sea, este inicio de no sé si es falsa la noticia, pero me la suda, yo creo que resume muy bien, resume muy bien el concepto de ese chico. Y la disonancia cognitiva en la que vive o el mundo alternativo en el que vive directamente. No sé si es falsa la noticia, pero desde luego que todo esto que está pasando está trayendo más problemas emocionales y tal. Y venga, y aquí te pone la noticia... ¿Para qué tú contrastarlo? Sí, da igual. Algo, lo que intentamos... Bueno, lo que intento hacer yo, al menos, es todas aquellas informaciones de... Contrastar la información, ¿no? Claro, si todas las fuentes de información fiables están desacreditadas por los pseudo-conspiranoicos... Porque es que ya hay un paso más allá. Ya son los pseudo-conspiranoicos. Los conspiraconspiranoicos. Los pseudo-conspiranoicos me gustan. Ya van un paso más allá. O sea, si ya desacreditas las fuentes oficiales y todo lo que te crees tiene base sólida, lo mismo que un meme... Claro, porque cómo vas a saber tú si algo es de fiar o no, ¿no? ¿Cuánta agua de mar es necesaria para sanar mi apendicitis? Al gusto. Me encanta cuando mandan noticias de dudosa procedencia por WhatsApp o Telegram y después ponen... No sé si es cierto, pero lo comparto por cualquier cosa. Eso está fatal. Eso está fatal. Eso no lo hagáis. No lo hagáis nadie. Y ahora aquí yo tengo el grupo de Telegram. Y hay vídeos muy buenos. Bueno, el problema es que me los descargué, pero no los encontraba. Están perdidos entre la mala punta de vídeos que tengo. Y os pondré los audios porque hay buena mierda, hay buena mierda, ¿eh? Ya los he encontrado, los he encontrado, amigos. Vamos a escuchar el audio que me sabe también mal por el pobre chico meterle aquí en vídeo. Pero bueno, son vídeos que están públicos. Vamos, vamos con la buena mierda. Dedicar a todos una canción a continuación y quiero que escuchéis la letra. Os la dedico a todos. Chavales, ni vacunas, ni microchip, ni pollas. Que les den por ahí culo. Somos soberanos. Aquí mandamos nosotros, hostia. ¿Qué cojones voy a hacer yo caso yo a ningún presidente? Aquí mando yo. Somos soberanos, hostia. Que os quede bien claro. Mandamos nosotros. Aquí ya empezamos a ver el rollo de la micronación que quiere montar. A mí me da un poco de mal rollo. O sea, yo veo que... Espero que esto no vaya más allá. Porque imaginad que le funcione el rollo de la micronación y se monta una micronación nacional socialista, ¿no? Vamos a llamarlo así. Chavales, ni vacunas, ni microchip, ni pollas. Que les den por ahí culo. Ese es el himno. Somos soberanos. Aquí mandamos nosotros, hostia. ¿Qué cojones voy a hacer yo caso yo a ningún presidente? Aquí mando yo. Somos soberanos, hostia. Pero es curioso porque él, en su micronación, quiere montar un presidente. O sea, va a montar un presidente y tal. Y esas cosas, ¿no? Micronación. Bueno, bueno. Buen juego de palabras ahí. Voy a hacer yo caso yo a ningún presidente. Aquí mando yo. Somos soberanos, hostia. Igual me meto ese audio para cuando alguien se suscriba, ¿eh? Ahora está este bonito audio que está sonando por cortesía de los padres de Batman. Muchas gracias, Yair, este propio jefe. Bienvenido a tu micronación. Bienvenido a Tamayolandia. Somos soberanos, hostia. Que os quede bien claro. Mandamos nosotros. Parece buena gente para ir a vivir con ellos. Sí, bien no se venden. Bien no se venden. No se como ha quedado el rollo este de las micronaciones de este verano ya. Que lo tenía aquí guardado para sacarlo un día que no tuviese temas que tratar. Y hoy era el día. Pero no se como ha quedado el tema. Pero antes era un mensaje que tenían anclado como algo importante. Algo de relevancia. Y ya el tema ha desaparecido del anclaje. Aprovechando que aquí el señor... No voy a hacer yo caso a ningún presidente. Qué chico, seguramente. Ahora en directo no, pero seguramente verá ese vídeo. Si me puedo contar aquí en Twitch, en el mismo Telegram, que cuente cómo ha quedado el tema. Yo se lo agradecería porque ahora veo... A ver, tampoco no estoy entrando cada día. Pero veo que llevan ya tiempo sin comentar. Voy a poner la palabra micronación. A ver, micronación no lo ponen con acento. A ver, sin acento. A ver, lo pongo junto. Hostia, micronación tampoco. ¿Cómo se llamaba? A ver, no. Hacen aceite porque ya que no cuentan nada. La huella dactilar ya no es suficiente. La Policía Nacional incorporará datos fiscales del DNI electrónico mediante un nuevo sistema biométrico. Y él cita eso como en plan, nos controlan, ¿no? Nuevo orden mundial avanzando. Toda la razón y los filtros de Instagram Snapchat and Company. Exactamente. Aunque también teniendo teléfono como lo que estoy... Como... Bueno, aquí una persona... Buena persona ahí. Un comentario. Aquí el chico ha puesto el artículo este de... A ver qué medio es. Chataca. Bueno, no lo conozco. La huella dactilar ya no es suficiente. La Policía Nacional incorporará datos fiscales del DNI electrónico mediante un nuevo sistema biométrico. Y aquí uno de los comentarios que veo a ese artículo. Aparte de comentar eso del nuevo orden mundial está avanzando. A ver, aquí hay una nota de audio a ver qué es. Vamos a ver, yo quiero dar una idea. Hostia. Que Apple, que nos lo vendieron como un puñetero beneficio. Es un único beneficio... ¿Qué está pasando? Que esto... Que está ayudando precisamente... Está grabado, sí, eso. A tener un registro... Métrico de todos nosotros. Y nosotros poniendo la cara como tontitos para desbloquear... De tal forma que el día de mañana va a ser muy... Localizarnos en cualquier... Yo creo que están mandando un mensaje en morse o algo. Aquí lo importante es el tiempo que hay de hablar y el silencio. Yo veo un mensaje codificado aquí. Bueno, y aquí una persona comenta eso. Una persona de las más hazañadas que hay aquí, por lo que veo. Exactamente, aunque también, teniendo un teléfono como del que estoy escribiendo... También hay una cámara frontal a la que supongo que podrán acceder de igual forma. Efectivamente, amigo. Si te quieren controlar, no hace falta ponerte un microchip por la vacuna. Que me hace mucha gracia porque todos, obviamente, van a la última en cuanto a teléfonos móviles. Pero bueno... Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.